...en el estomago, quizá ya no le vamos a estar en esta chamba, así que la verdad es que los nervios siguen, estamos mucho más seguros, estamos ya, todos los personajes están ya tomando una forma extraordinaria. Los nervios van a existir siempre, yo creo que este es el último día, la última función que vemos. ¿Señor Blasdado, su personaje, qué tal? ¿Señor Blasdado? ¿Señor Blasdado? ¿Señor Blasdado, su personaje? ¿Señor Blasdado? Dicen las compañías que sí, sí, las va a besar a todas. Bueno, si te has visto el caminito, ¿cómo está el juego? No, es un personaje maravilloso, agradezco muchísimo a Jorge Meringer, que me hayan invitado a esta maravillosa obra. Estoy muy orgulloso de pertenecer justamente a este equipo, porque ya presenta un trabajo de equipo, sería nada más cómodo. Y de Don Juan, un poco fársico, un poco hacer la parodia de la comedia musical dentro de la misma historia, porque como género, la comedia musical es muy agradecida, y es un género teatral a fin de cuentas, pero dentro de la misma obra, tú hacer parodia de la comedia musical, pues qué más divertido para la gente que en determinados momentos hemos hecho comedia musical. Estoy feliz, estoy encantado, y un papel, como siempre, lo trato a ser totalmente diferente de lo que ha hecho en los que no he estado. ¿Cuál es lo que está sucediendo? ¿Es como una parodia de las comedias musicales famosas a nivel mundial en rock? No, no sé. Y es una comedia musical que poco se sabe de irme a México. Conocemos historias como de toda la vida, o de cuentos, de películas infantiles y tal. Es una obra no muy conocida en este país, por haberla visto en otro lado, obviamente, pero va a sorprender mucho, y creo que sería genial que la gente nos favoreciera condenar este antiguoso teatro San Rafael, porque vale la pena. ¿Qué tal es lo que está sucediendo?